Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Todo individuo respetable debería defender su honor y no convertirse en un trapo. Creo que uno debe luchar por su honor y dignidad. La infidelidad de mi esposa dejó una marca profunda en mí. Tenía sed de venganza, que se fortalecía cada día. Quería que prevaleciera la justicia, pero por otro lado, no quería dejar que las emociones me dominaran. Desafortunadamente, fallé. Me llamo Dave, y me gustaría compartir una pequeña historia explicando por qué estoy sentado en mi cocina a las 2.30 pm en un día laborable, un momento en el que normalmente estaría trabajando. Verás, siento la necesidad de explicar las cuatro llamadas telefónicas y el único mensaje de texto que he enviado durante las dos horas que he estado aquí hasta ahora, aproximadamente una hora y 45 minutos pensando y 15 minutos tomando acciones que podrían perturbar numerosas vidas. Disculpa, hay alguien en la puerta. Oh, hola, cariño. ¿Dónde está Fiona? Llamé a Stuart, y él vino temprano a casa. La recogerá del jardín de infancia y se encargará de ella hasta que regrese. Linda, ya lo he mencionado antes, pero lo diré de nuevo, es un tipo fantástico. Sé que es costumbre que un padre desconfíe de su yerno, pero elegiste tan sabiamente que no puedo evitar quererlo. Mi hija esbozó una débil sonrisa ante mi comentario. Compartíamos un sentido del humor similar. ¿Ya le informaste a Pete, papá? No, tu hermano está actúplemente en el mar. Le enviaré un correo electrónico más tarde. De acuerdo, papá. Estoy aquí para ti. Lo sabes. Sí, gracias, cariño. Nos quedamos en silencio por un rato. ¿Por qué haría esto ella, papá? No lo sé, querida. Pero, ¿por qué no dijo nada? U.M., en realidad no he hablado con ella aún. Así que todavía está. Sí, observé mientras la mirada preocupada de mi hija se desplazaba hacia la escalera que conducía al dormitorio principal. Simplemente quería esperar para que ella pudiera explicar a todos nosotros por qué lo hizo. Al mismo tiempo, a todos nosotros. Sí. He invitado a algunos invitados más, deberían llegar pronto. ¿Cuál es tu plan? Solo lo necesario para sobrevivir a esto. Entonces, ¿ya tienes un plan? Sí. Pero, ¿no depende de su motivo? ¿Por qué? Los hechos hablan por sí mismos, el motivo es irrelevante. Pero podría haber sido coaccionada. Créeme, si hubieras presenciado lo que yo vi y escuchado lo que yo escuché, sabrías que no estabas siendo coaccionada. Linda me miró fijamente. Por un momento pensé que estabas manejando esto bien. Pero ahora veo que no lo estás. ¿Lo estás? No. Me aparté, protegiendo a mi hija de presenciar las lágrimas de su padre. ¿Qué debo hacer? Preguntó ella. Sigue tu conciencia. Mi opinión de ti no cambiará independientemente de tu decisión. Gracias, papá. ¿Tienes alguna idea de por qué mamá haría esto? Preguntó ella. No tengo ni idea, cariño. Creía que nuestro matrimonio era sólido hasta esta mañana. ¿Qué pasó esta mañana? Preguntó ella. Bueno, tu madre nunca ha sido buena ocultando cosas. Después de 27 años juntos, conozco bien sus rutinas. Se ducha todas las mañanas, se lava el cabello los martes y viernes y dedica una cantidad consistente de tiempo en arreglarse. Pero esta mañana, estuvo en el baño mucho más tiempo de lo habitual. Cuando fui a verla, noté que no llevaba su ropa de trabajo habitual. Cuando le pregunté por sus planes, mintió, diciendo que era un día normal. Pero su comportamiento era inusualmente tranquilo. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. ¿Qué hiciste entonces? Entonces, preguntó ella. Llamé para decir que estaba enfermo en el trabajo y me estacioné cerca. Planeaba seguirla cuando saliera, pero no fue a ningún lado. Me quedé quieto hasta que el tipo con el que trabaja en la oficina de bienes raíces apareció alrededor de las 11.30. Me infiltré, confirmé mis sospechas y luego contemplé mi siguiente movimiento. Después de eso, hice algunas llamadas y aquí estamos. ¿Notaste alguna señal antes de hoy, papá? ¿Quiero decir algo sospechoso? Siempre pensé que ustedes dos eran sólidos. No, cariño, nada en absoluto. Hasta donde yo sabía, estábamos enamorados, planeando trabajar unos años más y luego retirarnos felices juntos. Papá, tengo que preguntar, ¿alguna vez? No vayas por ahí, linda. No, nunca he traicionado a tu madre. Nunca he faltado el respeto a una mujer de esa manera en mi vida. Incluso cuando nuestra vida íntima disminuyó hace un par de años, simplemente lo acepté. ¿Qué? ¿Ustedes dos no han sido íntimos en dos años? Así es. Tu madre no era muy expresiva sexualmente. Decía que no disfrutaba mucho. Claro, parecía que sí al principio, pero comenzar se convirtió en el problema cuando entró en la menopausia hace dos años. Cualquier chispa que solía ver simplemente desapareció. Entonces, encontrarla hoy, sabes que debe haber sido difícil. Aparté mi mirada, permitiendo que su intensidad acerada transmitiera mis sentimientos en ese momento. Hubo otro suave golpe en la puerta. La abrí y encontré a mi suegro esperando afuera. Pasa, Paul. Gracias, Dave. ¿Dónde está ella? Está arriba en nuestro dormitorio. Está bien, necesito verlo por mí mismo. Entiendo. Siéntete libre de ir, señor, pero por favor trata de no molestarla. El anciano subió las escaleras y regresó un minuto después, visiblemente envejecido, más de un minuto. Se dejó caer en una silla. Le serví un whisky, que bebió de un trago. No puedo creer que te haya traicionado así. Ella vio lo destrozado que estabas cuando tu prometida anterior te engañó. Ella te ayudó con todo eso. Y no solo eso, ella conoce el dolor que sufrí cuando su madre se fue con ese, ese despreciable, abandonándome a mí y a los niños. Lo siento, tengo que irme. Supongo que una mujer tampoco debería presenciar las lágrimas de su abuelo. Lo acompañé hasta la puerta. Linda parecía como si quisiera unirse a nosotros, pero le hice un gesto para que se quedara atrás. Quería que el anciano conservara cualquier dignidad que le quedara. Se quedó en el porche, agarrándose a mis hombros para mantenerse estable. Haz lo que deba hacerse, hijo, pero sin altercados físicos, ¿de acuerdo? No podría soportar presenciar eso. No te preocupes, papá. No lastimaré a tu hija. Pero en cuanto al resto, lo siento por lo que voy a hacer. Un hombre debe hacer lo que debe hacer. Me miró fijamente por un momento, luego asintió. Se dirigió lentamente a su auto y se fue, un hombre destrozado. Llamé a su hijo, el hermano de mi esposa, y sin entrar en detalles, lo convencí de visitar a su padre para brindarle apoyo. Estaba a punto de colgar cuando escuché el sonido del inodoro. Mira a Linda. ¿Eso parece una forma de coerción para ti? No, papá. ¿Cómo puedes soportar quedarte aquí? ¿Por qué no subir y enfrentar al tipo? Bueno, no es simple, cariño. Tengo esta habilidad de separarme emocionalmente. Puedo desconectarme de todos los sentimientos, ¿sabes? Oh, así que de ahí heredé eso. Entonces, ¿por qué te sometes a esto? ¿Por qué no subir y intervenir, echar a la mujer? Bueno, falta una persona más. Justo en ese momento, hubo otro golpe en la puerta. La abrí y encontré a una mujer razonablemente bien presentada, algunos años más joven que yo. Sorprendentemente, tenía un hijo y una hija adolescentes con ella, aparentemente en sus mediados o finales de la adolescencia. ¿Es el señor Brown, verdad? Sí, por favor, llámame Dave. Soy Jenny Smith, y estos son mis hijos, Robert y Sarah. Los recogí de la escuela. Si lo que dices es verdad, quería que estuvieran aquí, aunque sea para entender que fue su padre quien destrozó nuestra familia. Saludé a Robert con un firme apretón de manos, sorprendido por su fuerza, luego presenté a todos a Linda. ¿Mencionaste tener pruebas, Dave? En respuesta, caminé hacia los pantalones que descansaban en el brazo del sofá y saqué una cartera, pasándosela a Jenny. Ella la abrió y examinó la licencia de conducir, una lágrima escapando de su ojo. Parecía que se había aferrado a la esperanza de que mi llamada telefónica estuviera equivocada. Su expresión se volvió firme. Entonces, Dave, ¿dónde están ellos? En lugar de responder, hice un gesto de silencio presionando un dedo en mis labios. Nos sentamos en silencio, escuchando los murmullos y movimientos. Maldición, ¿todavía no los has enfrentado? No, pensé que era mejor abordar esto juntos. Capturé algunas imágenes y coloqué un grabador de voz debajo de la cama. Podemos actuar ahora si estás listo. Quizás los niños deberían esperar hasta que las cosas se calmen. De acuerdo. Solo un momento, sin embargo. Tengo a un cerrajero listo para cambiar mis cerraduras. Quería estar seguro antes de dar luz verde. No es la primera vez, sinceramente. Es un pequeño cretino elocuente. Linda y yo esperamos mientras ella llamaba al cerrajero y a su abogado, autorizándolos a distraer a los niños de los sonidos. Mantuvimos una conversación sin sentido. Jenny se enderezó. Está bien, hagamos esto. Jenny, Linda y yo subimos las escaleras mientras los niños se quedaban abajo, esperando nuestra señal. Después de que Jenny miró cautelosamente por la puerta, hice señas a los demás para que se mantuvieran ocultos y entré en la habitación. Parado al pie de la cama, observé con disgusto. Lo que nunca olvidaré es la escena de la infidelidad de mi esposa. Permanecí pasivo, observando cuando ella se dio la vuelta sobre su espalda. Nuestros ojos se encontraron, y su expresión cambió a Sock, seguido de un grito. Su amante, notando su reacción, también miró en mi dirección. Empezó a levantarse. Parecen ridículos. Sin embargo, cuando se puso de pie, se detuvo, encontrando mi mirada con un creciente temor por su seguridad física en un futuro próximo. Así es, eres un pedazo de, puedo ser más grande, más feo y, créeme, mucho más enojado que tú. ¿Por qué no te arrastras de vuelta a la cama y te cubres con mi ex esposa? Él era sin duda obediente en la cama, entre otras cosas. En poco tiempo, estaban acostados juntos bajo las sábanas. Observé la transición en la expresión de Tracy, de Sock a desafío. Le permití hablar primero. U.M., Dave, quiero el divorcio. Me he enamorado de Joey, el tipo aquí. Lo siento que tuvieras que enterarte así. Íbamos a decírtelo mañana. Está bien, mi querida esposa. Tenía una corazonada. Eventualmente, aprendería que su nombre era John Smith, ¿verdad? Sus expresiones revelaron su Sock. No fue la decisión más sabia dejar tu billetera en el bolsillo de tus pantalones abajo, idiota. Tracy, solo por curiosidad, ¿por qué elegiste terminar nuestro matrimonio así? Sí, debes haber sabido que atraparte engañándome me destrozaría. Finalmente, detecté algo de vergüenza en su rostro. Lo siento, David. No pudimos evitar enamorarnos, lo entiendo, querido, pero podrías haber evitado precipitarte. Podrías haber evitado acostarte con este cretino antes de anunciar que querías el divorcio, ¿no? Lo siento, David. David, solo quería asegurarme de que John y yo fuéramos compatibles, ¿sabes? No queríamos que nos descubrieras. Y si ayuda, esta fue la primera vez. ¿Qué, probando el nuevo modelo, por así decirlo? ¿Probándolo para ver si encaja? No seas vulgar, David. No quiero que nuestro matrimonio termine en una pelea. ¿No podemos simplemente separarnos como amigos? Casi rompió mis defensas mentales. Presumo que en la intensidad del momento, recitó un discurso prepreparado para mañana. Me estás tomando el pelo. ¿Estás acostada en mi cama con otro hombre y quieres terminar las cosas como amigos? Eso no va a suceder. Nos miramos fijamente hasta que Tracy apartó la mirada. Decidí que era hora de cuantificar el dolor. Tu padre quería que te transmitiera lo decepcionado que está contigo. Había esperado que no terminaras como tu madre. No lo hiciste en serio, la cara de Tracy palideció. Si lo hice. Me sorprende que no lo hayas visto. Estaba justo aquí hace menos de media hora. ¿Por qué? Porque quería que sintieras el dolor que he estado sintiendo desde que apareció ese cretino. No sé qué pensarán los niños de todo esto. Oh Dios mío, Dave, por favor no involucres a los niños, por favor. Lo siento, cariño, es demasiado tarde. En ese preciso momento, Linda emergió a la vista a través de la puerta. Al ver el movimiento, Tracy soltó un chillido antes de esconder rápidamente su rostro bajo las sábanas. Ni siquiera intentes esconderte, mamá. La negación no funciona para las avestruces, y tampoco funcionará para ti, fue el comentario severo. Tracy permaneció oculta bajo las sábanas, emitiendo solo gemidos ahogados. Su compañero de cama parecía visiblemente incómodo. Cuando papá me llamó, quería creer que no habías hecho esto con él. Pero ahora, al verte así, entiendo por qué se comunicó. Si no lo hubiera presenciado yo misma, podría haberle suplicado que te perdonara. Pero ahora sé que eso está fuera de discusión, continuó el hablante. La habitación cayó en silencio, roto solo por el sonido de sollozos profundos. Bueno, si no tienes nada que decir, mamá, lo diré todo. No cuidarás a tu nieta este fin de semana. Y si mantenerla alejada de tu influencia tóxica significa cortarte completamente, entonces considera que estás separada de ella para siempre, un lastimero, no, vino desde debajo de las sábanas. Linda comenzó a llorar también. Deberías haber visto la cara de abuelo antes. Lo has destrozado por completo, intentó escapar, pero la sujeté y la abracé. Se liberó y bajó las escaleras apresuradamente. Poco después, el sonido del portazo resonó en toda la casa. Pasaron unos minutos antes de que Tracy regresara, con los ojos hinchados de lágrimas. ¿Por qué hiciste eso, David? Porque no has experimentado ni una fracción del dolor que he tenido, Tracy. No has sentido que te arrancan el corazón y lo pisotean. Pero lo harás, te lo prometo. Estoy cansado de fingir. Simplemente sal de mi casa, ambos. La rebeldía de Tracy brilló en sus ojos una vez más. Si alguien sale de esta casa, serás tú. Utilicé el poder notarial que me concediste en caso de que te pasara algo para transferir el título de propiedad únicamente a mi nombre, la intensidad de su propia voz tomó por sorpresa a Tracy, incluso la sorprendió. Era evidente por mi expresión que su confesión de otra traición solo había avivado aún más mi ira. Se dio cuenta de que estaba cavando su propio agujero moralmente. Sin embargo, recuperé rápidamente la compostura. Es curioso cómo las noticias impactantes eventualmente adormecen el dolor una vez que alcanzan cierto umbral. Había alcanzado ese umbral hace dos horas. ¿Cómo planeas manejar la hipoteca, Tracy? ¿Crees que no lo hemos descubierto? Con mi salario, comisiones y los ingresos de John, nos las arreglaremos muy bien. ¿Qué salario, Tracy? Tu jefe, el señor Johnson, quería que les informara a ambos que están despedidos. Él mismo les habría informado, pero parece que ambos tienen los teléfonos apagados. Todo un moralista. No tomó bien que dos personas casadas como ustedes se engañaran durante el horario laboral. No se lo dijiste, Dave, por favor dime que no lo hiciste. Sí, le envié algunas fotografías encantadoras también. El compañero de Tracy en la cama finalmente habló. ¿Cómo sabías que estaba casado? Licencia de conducir, ¿recuerdas? Lista telefónica, una llamada rápida. Fácil. Tu esposa es Jenny, alrededor de los cincuenta y seis, con cabello rojo bonito. Los niños, Robert y Sarah, parecen buenos niños. Dime, ¿planeabas traicionarlos como esta mujer planeaba traicionarme a mí? Por favor, señor Brown, no se lo diga a mi esposa. ¿Por qué no? ¿No has vaciado todas tus cuentas bancarias ya, preparándote para zarpar hacia el atardecer con mi esposa? Ella se iba a quedar con la casa. Déjame decírselo suavemente, por favor. No merece esto. Todavía me importa, a mi manera. Ella no debería enterarse así. ¿Qué, no merece enterarse como yo lo hice? ¿Quieres decir? Sí, tienes razón. Desafortunadamente, es demasiado tarde. No tuve que darme la vuelta para saber exactamente cuando Jenny y sus hijos entraron en la habitación. La expresión en su rostro contaba toda la historia. Era invaluable. Es demasiado tarde, mi querido esposo. Siempre estaré agradecida con el señor Brown aquí por traerme esto a la atención. Solo para que sepas, la evidencia que está proporcionando debería ser suficiente para activar el acuerdo prenupcial que firmamos la última vez que te perdoné. La mirada de Tracy se desvió hacia su pareja en la cama. En mi estado de desconexión, reflexioné vagamente sobre la razón. ¿Era porque era un tramposo habitual, o fue la realización de que sus planes financieros ahora estaban arruinados? Las cerraduras de mi casa deberían haber sido cambiadas ya. Si quieres pasar mañana por la mañana a recoger tus pertenencias, estarán en el contenedor de basura que planeo alquilar esta tarde. A lo largo de este estallido, John solo podía mirar sus propios pies, con una expresión de horror en su rostro. Más tarde, descubrí que él fue quien inicialmente persiguió a Tracy, aunque la prueba de manejo fue idea de ella. Su intención había sido confesar a su esposa y su familia al día siguiente. Miró tristemente a su esposa y brevemente a sus hijos, pero no pudo sostener su mirada. Jenny, aunque perdió el control brevemente, se recompuso. Bueno, niños, si alguna vez se preguntaron cómo se ve un traidor, ahora lo saben. Tracy se encogió bajo su mirada combinada. Jenny tomó a los niños y salió furiosa. Me acerqué a la cama y me dirigí a la pareja con desprecio. Simplemente salgan de mi casa. No tienen idea de la ira que estoy sintiendo en este momento. Volveré en unas dos horas, y espero que ambos se hayan ido cuando regrese, Tracy. Ni siquiera pienses en intentar engañarme. Si lo haces, tus posibilidades de un final feliz, no, tus posibilidades de sobrevivir, pasarán de escasas a nulas. ¿Entendido? Una mirada a mi expresión transmitió la gravedad de mis intenciones para ellos. Corrí tras Jenny e intercepté antes de que se fueran. Quedamos en encontrarnos en un café, lo cual hicimos. Nos reconfortamos mutuamente y guiamos a los niños a través del proceso que se avecinaba. Robert mostró una madurez mucho más allá de sus años mientras consolaba a su hermana llorosa. Deseaba profundamente que su padre pudiera presenciar la angustia de su hija. Le entregué a Jenny mi tarjeta de visita y le ofrecí cualquier ayuda que pudiera brindar. Nos despedimos en buenos términos. Creo que la semana siguiente resultó ser excepcionalmente difícil. Sí, soy capaz de compartimentar emociones en tiempos de crisis. Sin embargo, solo pospone el dolor en lugar de eliminarlo. A pesar de estar ocupado con el trabajo y los asuntos legales, la agonía persistió. Los abogados mostraron un gran interés en mi evidencia, especialmente el grabador de voz que descubrí debajo de la cama. Capturó conversaciones donde la pareja adúltera planeaba meticulosamente apoderarse de la mayoría de los activos matrimoniales de ambos hogares. Tracy lo racionalizó como su derecho debido a mi mayor ingreso. Mientras que el divorcio normalmente asume una división igualitaria de los activos, mi abogado me informó que los jueces podrían apartarse de esta norma, especialmente cuando se les presenta evidencia de engaño premeditado. Linda insistió en escuchar las grabaciones también. Ambos quedamos impactados por la malicia calculada de su madre. Incluso Linda llamó a su madre buscando una explicación, pero no recibió nada que la convenciera de lo contrario. Mantuve una compostura para el bien de Linda y proyecté fuerza para mi hijo cuando llamó. Pero interiormente, estaba luchando. El fin de semana siguiente trajo una sorpresa agradable. Jenny me llamó. Expresó su alegría por cuidar su propio jardín, pero confesó no tener idea de cómo operar la cortadora. Después de darle algunas lecciones el domingo y abordar algunas otras tareas de mantenimiento menores, fui amablemente invitado a quedarme a cenar. Mientras continuábamos nuestra conversación hasta altas horas de la noche después de acostar a los niños, el tono cambió. —¿Cómo estás, Jenny? —pregunté. —Tan bien como se puede esperar, Dave —respondió. —Gracias por preguntar. Siento que he estado mentalmente preparándome para esto durante años. En el fondo, sabía que era inevitable. Mi equipo legal descubrió sus planes para nuestras finanzas y los frustró. No podía creer que estuviera tramando dejarnos casi en la ruina. Mis abogados me aseguran que conservaré la casa, recibiré manutención infantil y pensión alimenticia, y reclamaré el 90% de los activos, todo gracias a tu evidencia y al acuerdo prenuptial. —Me alegra poder ayudar, Jen —dije. El mío mencionó un resultado similar pero con solo una fracción de los activos. Apareció hace dos días, suplicando clemencia —continuó Jenny. Supongo que sus abogados lo pusieron al tanto de la cruda realidad y el pensamiento de la ruina financiera lo aterrorizó. —Lo mandé de vuelta. Mi única preocupación ahora es el impacto en los niños. Sara está en una edad donde puede prosperar sin una figura paterna, pero me preocupa Rob. Entiendo, Jen, asentí. A su edad, un niño verdaderamente se beneficia de una influencia masculina positiva. He estado pensando en eso. ¿Puedo intervenir? Sería un honor ser parte de la vida de Rob y ofrecer todo el apoyo que pueda. Jenny guardó silencio por un momento, visiblemente en conflicto. —Me doy cuenta de que tu situación podría ser delicada en este momento, Dave, comenzó cautelosamente. —No estoy segura de cómo. —No te preocupes, Jen, la interrumpí. —Apoyar a Rob es todo lo que ofrezco en esta etapa. Presencié cómo el alivio inundaba su rostro mientras nos sumergíamos en los detalles por un tiempo. —¿Y tú, Dave? —¿Estás bien? —No estoy seguro, Jen. —Todavía estoy increíblemente confundido. —No entiendo qué hice para ganarme tanto odio de su parte. —Verla con tu yon simplemente me destrozó. —Me ha hecho cuestionar mi propia masculinidad. —¿Realmente fui tan incompetente? —Simplemente no puedo entenderlo. —Arruinar sus relaciones con sus hijos, su padre, probablemente nuestros amigos en común, y hacer que la despidieran simplemente no parece suficiente de alguna manera. —Todavía me siento incompleto. —Comprendo completamente tus sentimientos. —Dave, Jenny me miró por un momento, claramente contemplando sus próximas palabras. —Simplemente, habló, ¿sabes lo que necesitas hacer para recuperar tu sentido de identidad, verdad, Dave? —Sí, lo sé, Jen. —¿Hasta dónde estás dispuesta a dejarme ir, Jen? Su voz ahora expresaba la misma determinación. —Ve tan lejos como necesites para librarte de esos demonios, Dave. —Eres una persona demasiado buena como para dejar que el dolor persistente dicte tu vida. —Sácalo todo, Dave. —Está bien, necesitaré una coartada. —Tendrás una, confía en mí. —Después de que compartió su plan de coartada conmigo, compartimos una carcajada que necesitaba desesperadamente. —Reanudando nuestra conversación, parecía que apenas estábamos a la mitad. —¿Y tú, Jen? —¿Sientes el deseo de venganza contra Tracy? —¿Dios? —No. —Sé lo elocuente que puede ser. —Tu pobre esposa nunca tuvo oportunidad. —Casi la compadezco. Nos separamos como amigos y ella prometió discutir con Rob si estaría interesado en ayudarme a restaurar un viejo automóvil que poseía. Estaba entusiasmado y eso se convirtió en nuestra rutina durante las próximas seis semanas. Después de la escuela, venía y trabajábamos juntos. Aproveché cada oportunidad para discutir mis valores con él y nos convertimos en amigos cercanos. Sin embargo, una vez que lo dejaba en casa, mi enfoque cambiaba. Pasaba todo mi tiempo libre espiando a la feliz pareja. Con nuestras cuentas bancarias congeladas por los abogados, John y Tracy no podían encontrar su propio lugar. Tracy se estaba quedando con una de sus amigas restantes y John estaba haciendo lo mismo. A menudo pasaban las noches juntos antes de separarse tarde en la noche. Eventualmente, establecí una rutina lo suficientemente consistente como para llamar a Jenny una noche de jueves e informarle que la siguiente noche sería el momento. Hizo arreglos para que los niños se quedaran con sus padres esa noche. Conduje hasta su casa y estacioné en su entrada. Después de intercambiar un beso en los labios y un comentario, dale uno de mi parte, rodé una vieja motocicleta perteneciente a John por la puerta trasera y la encendí a una cuadra de su casa. Al llegar a la residencia de su amigo, observé los alrededores y desactivé silenciosamente la luz de la calle con mi pistola de aire comprimido. Después de eso, simplemente esperé en los arbustos al lado de la entrada de su amigo. Me tomó por sorpresa al desviarse de su ruta habitual. En lugar de llegar en automóvil, apareció en un taxi cuarenta minutos más tarde. Quedó evidente cuando vi su descenso torpe por la entrada que había estado bebiendo. Gritar nunca ha sido mi inclinación. Mi sentido de integridad exigía una confrontación justa. Bueno, relativamente justa, al menos. Tan justa como tener una aventura con la esposa de un hombre cuando ni siquiera era consciente de tu existencia. Me posicioné frente a él. Hola, Ion. Se detuvo, su expresión se congeló por un momento. En la tenue luz, pude ver como la comprensión comenzaba a brillar en sus ojos. Su reacción no fue la que esperaba. Bueno, dicen que el coraje puede ser engañoso, ¿verdad? Bueno, mira quién está aquí, el tipo que no pudo controlar a su mujer. Este fue un error grave por su parte. Instantáneamente, mi intención de llevar a cabo una confrontación contenida desapareció. El lado ofendido de mí tomó la delantera. Un rápido golpe en la mandíbula lo mandó al suelo, sus brazos y rodillas soportando su peso. Después de eso, mis recuerdos se volvieron algo vagos, pero duró mucho tiempo. Afortunadamente, la neblina roja se disipó, permitiéndome completar la parte final de mi plan. Lo levanté y lo coloqué en medio de la carretera. Tal vez las autoridades lo habrían confundido con otra víctima desafortunada del ataque, y tal vez no. Regresé a la motocicleta y conduje hasta un centro comercial. En la tenue luz, cambié mi ropa y la tiré, junto con mis guantes, en un contenedor de basura. Luego conduje una cuadra lejos de la casa de Jenny y empujé la bicicleta de regreso. Jenny esperaba ansiosamente mi regreso y me interrogó sobre cómo habían ido las cosas. No parecía demasiado molesta porque me había desviado del plan. En mi enojo, las personas molesta por lo general no sonríen como gatos de Cheshire. Una vez que tuvo todos los detalles crudos, me disculpé para usar su ducha y eliminar cualquier evidencia potencial. Mientras me enjuagaba el cabello con los ojos cerrados, sentí una brisa fresca seguida de piel cálida. Un par de brazos me rodearon por detrás. Pensé que no querías esto. Olvida lo que quiero, necesitas esto. Te has llevado al hombre, ahora necesitas llevarte a su mujer. Me di la vuelta rápidamente y nuestros labios se encontraron en un beso. Hombre, realmente necesitaba eso. Finalmente, nos separamos el uno del otro. Además, cuando vengan los policías a verificar tu historia, necesito asegurarme de que seamos totalmente creíbles. Así que envuélvelo, grandullón, y ve a la habitación. Hicimos el amor y me quedé dormido. Desperté en la tenue luz antes del amanecer, sintiendo su regreso a la cama y acurrucarse junto a mí. Lo siento, Jen. Bien, estaba exhausto anoche. Espero que no te importe si eras tú en segunda marcha. Que Dios me ayude si alguna vez experimento tu tercera. Déjame mostrarte. Tuve que demostrárselo. Después de eso, ambos volvimos a dormirnos. Me desperté con el olor del desayuno y el sonido del café que nos traían. Oye, Dave, algún idiota rompió la ventana trasera de tu coche anoche. Ya llamé a la policía. Esto fue acompañado por un guiño astuto. De hecho, la policía llegó y registró mi matrícula en su base de datos. Poco después, fue asociada con un incidente reportado de agresión potencial de la noche anterior. Fue afortunado que mi coartada y yo estuviéramos juntos en una casa con un fuerte olor a intimidad. Nuestra vecina entrometida corroboró nuestra historia, confirmando que mi coche había estado estacionado allí durante el tiempo del asalto, tal como lo había estado en numerosas ocasiones en las últimas semanas. Sin que ella lo supiera, no estaba en la habitación de repuesto como de costumbre. Nunca fui considerado un sospechoso significativo. Me encontré con Tracy una vez más, aproximadamente una semana después de la noche difícil de su pareja. Ella llamó antes para informarme de su intención de recuperar el resto de sus pertenencias. Al enterarse de que todo ya se había donado a la caridad, expresó el deseo de hablar de todos modos. Mientras veía su coche llegar afuera, eché un vistazo por la ventana y vi a Tracy parada junto a su vehículo, absorta en una llamada telefónica. Cuando finalmente llamó a la puerta, la saludé aún en mi bata de baño, lo que provocó una mirada desaprobadora de su parte. Sin embargo, mantuve una expresión neutral mientras la recibía en mi casa. Después de solicitarle su teléfono y bolso, los guardé en la habitación de invitados y cerré la puerta. Era evidente que sospechaba de mi vigilancia en busca de posibles dispositivos de grabación. Sin embargo, considerando su atuendo, parecía poco probable que pudiera ocultar uno entre sus pertenencias. Nos sentamos en sillas colocadas en lados opuestos de la mesa de la cocina. Dave, quiero que sepas que he hecho arreglos con una amiga. Si no llamo dentro de 60 minutos, ella notificará a la policía. Reconocí su medida prudente con un gesto de cabeza, pero opté por mantenerme en silencio. Tenía algo que decirle, y podía esperar. Dave, ¿puedo expresar cuánto lamento como terminó nuestro matrimonio? —Ahorra tus palabras, Tracy. No tengo interés en sentarme aquí mientras intentas aliviar tu culpa racionalizando porque intentaste lastimarme. La expresión en su rostro era impagable, como si no pudiera reconocerme. —Está bien, Dave, fuiste tú quien atacó a John, ¿verdad? —Sí, su sorpresa era evidente. Claramente esperaba que lo negara. —Pero, ¿por qué? —Él nunca te hizo nada. —Vamos, Tracy. La infidelidad no pudo haber nublado tu juicio tan rápido. Verlos juntos me destrozó. Me emasculó, socavó mi confianza como hombre, me hizo dudar de mi capacidad para satisfacer a una mujer y me quitó el orgullo. Ella estaba sorprendida. Parecía que no había considerado este aspecto de sus acciones. Esa es la consecuencia de la infidelidad, ¿sabes? Eventualmente, me di cuenta de que tenía dos opciones. Podía terminar como tu padre, un hombre solitario y triste, desprovisto de intimidad y propósito, o podía luchar para salir del rincón en el que tú y tu amante me habían acorralado. —¿Te sorprende realmente que eligiera el camino de la resistencia, la única opción que me permitiera preservar mi sentido de mí mismo? —Sí, desmantelé tu relación, y si es necesario para mi dignidad, lo volvería a hacer. —¿Tú forzaste esta confrontación, Tracy? —Sólo puede haber un vencedor. —Para evitar que tú y él me arruinen, debo eliminarlos a ambos. Estas palabras se entregaron con tanta calma, una certeza gélida que no admitía dudas. Pero había esperado que al aislarme de amigos, familiares y hacerme perder el trabajo, habías terminado conmigo. —Ion y yo simplemente nos enamoramos, Dave. Estaba fuera de nuestro control. —Seguro que recuerdas lo que es estar enamorado, ¿verdad, Tracy? —Recuerdo la conversación de hace ocho semanas. —Como mencioné entonces, tal vez enamorarse no estaba dentro de tu control, pero tus acciones después sí lo estaban. —Si me hubieras abordado y dicho, Dave, he desarrollado sentimientos por otra persona. —Quiero el divorcio. —Habría estado triste, pero habría respetado tu decisión y te habría concedido libertad o habría luchado por salvar nuestra relación, dependiendo de mi elección en ese momento. Sin embargo, al revelar tus intenciones de manera tan viciosa y cruel, iniciaste un conflicto, traicionando todo en lo que creo y todo lo que pensé que creías. —Y ahora, Dave, ¿puedes dejarnos a John y a mí vivir en paz ahora que has buscado tu venganza? —Sí, creo que puedo, si solo porque no puedo pensar en nada más que destruir. —Gracias, Dave. —No te relajes demasiado, Tracy. —No soy yo de quien deberías preocuparte. —¿Qué quieres decir? —No, he tomado mi venganza con John y Chico, pero su esposa no ha empezado contigo aún. —Si fuera tú, me cuidaría de ella. —Es bastante formidable. En ese momento, una voz femenina etérea descendió las escaleras desde el dormitorio principal. —¿Regresas a la cama, Dave? —Me prometiste, ¿verdad? —¿Quién es esta Jenny? —Se apresuró a alejarse a pesar de mi advertencia de no involucrar más a la policía. Subí las escaleras para encontrar a Jenny completamente vestida. Me sostuvo hasta que el temblor disminuyó. En cuanto a Tracy, había desaparecido. Nunca intenté localizarla ni contactarla de nuevo. Como mencioné, soy Dave y me siento fantástico. Una vez leí que buscar venganza contra aquellos que te han hecho daño puede dejarte sintiéndote vacío. Es el remedio más potente contra la depresión que he encontrado. Maldita sea, es hora de dejar ir el pasado. Es demasiado agotador. Un nuevo comienzo me espera. Jenny y yo nunca nos involucramos románticamente. Solíamos apoyarnos mutuamente para desahogarnos regularmente, pero no había la química necesaria para avanzar más. Sin embargo, éramos amigos cercanos y siempre estábamos ahí el uno para el otro. Con nuestro apoyo combinado, Rob y Sarah salieron bien. Mantuve mi distancia cuando ella tenía posibles novios y me abstuve de cualquier intimidad hasta que terminaban sus relaciones. Algunos de ellos se sentían intimidados por mí, sabiendo que si la trataban mal, tendrían que rendirme cuentas antes de proponerle matrimonio. Uno incluso buscó mi aprobación, la cual le di con gusto. Su boda fue emotiva, y en ausencia de su padre, ella me pidió que la acompañara al altar. Fue en la boda donde ella me presentó a un viejo amigo suyo. Con mis propios problemas resueltos, estaba emocionalmente estable para perseguir una relación normal. Y ahora, incluso estoy considerando pedirle a Jen que me entregue en mi boda. ¿Por qué no? ¿Hubiera podido seguir adelante y vivir una vida normal sin confrontar a los dos infieles? Absolutamente no. Hola, soy Tracy, y mi vida ha dado un giro negativo en los últimos años. Mientras que podría justificar de alguna manera mis acciones de ese entonces, explicar lo que hice la semana pasada será un poco más difícil. Me disculpo, aclararé. Reflexionando sobre ello, mi vida con Dave solía ser buena, pero se había vuelto estancada. La única emoción que quedaba era mi primera nieta. Así que cuando John comenzó a mostrar interés en mí como mujer, me sentí rejuvenecida, casi como una adolescente de nuevo. Él era atento y cariñoso, y me llevó de nuevo al éxtasis. En el fondo, sabía que nuestra relación estaba mal, pero se sentía increíblemente satisfactoria. Nuestro vínculo progresó desde conversaciones hasta citas y eventualmente a la intimidad física. La culpa casi nunca cruzaba mi mente. Para cuando nos besamos, ya estaba segura de mi amor por él y el suyo por mí. Incluso hicimos planes para dejar a nuestros respectivos cónyuges y casarnos. Mi amiga Carol había pasado por un divorcio desordenado y compartió cómo su ex tomó el control de sus activos, haciéndole difícil incluso buscar ayuda legal. Por eso, John y yo tomamos el control discretamente de todo. Aunque no estaba segura de cómo reaccionaría su esposa, sabía que Dave no estaría contento. Habíamos discutido qué constituía el engaño, y me di cuenta de que ya estaba muy lejos de esa línea. Antes de que John y yo hiciéramos públicas nuestras intenciones, estaba completamente preparada para proporcionarle a Dave lo que los tribunales consideraran justo en el acuerdo de divorcio. Mi objetivo principal era tener el control y protegerme contra cualquier represalia potencial. Fue Carol quien planteó la pregunta de si ya había dormido con John. Realmente no disfrutaba haciendo el amor, pero una mujer necesita sentirse deseada. Creía que mi esposo aún me encontraba atractiva, a menudo buscaba afecto de mí. Si solo sintiera lo mismo por Dave como lo hacía por John, tal vez toda esta situación podría haberse evitado. Carol ha sembrado dudas en mí. ¿Qué pasaría si John tuviera un instrumento pequeño o no pudiera aguantar mucho tiempo cuando replimente quisiera intimidad? Quería que fuera placentero. ¿No es así? En esta etapa de mi vida, la intimidad era más sobre emoción que acción física. No esperaba que John fuera tan experimentado como Dave. Dave era cariñoso, gentil y agradable. Este tipo de pensamiento llevó al hecho de que eventualmente traicioné mi matrimonio. Mi primera reunión con JN tenía dos objetivos, ponerlo a prueba y fortalecer nuestro vínculo para los desafíos que teníamos por delante y ser honesta conmigo misma. Quería asegurarme de que John estuviera comprometido con nuestros planes. En el fondo, sentía que era bastante débil de voluntad. Entiendo tus pensamientos. ¿Alguna vez he considerado la posibilidad de ser descubierta y enfrentar la ira de Dave? ¿He pensado en cómo esto afectará a mi padre y mis hijos? La respuesta simple es no. Nunca esperé ser descubierta, e incluso si lo fuera, nunca esperé la reacción extrema de Dave. En cuanto a los otros problemas, simplemente no los consideré. De acuerdo, nunca me comparé con mi madre. Ella nos dejó cuando yo era pequeña, así que no fue un factor para mí. A pesar de todas las consecuencias, quiero dejar claro que la intimidad con John no fue tan increíble como uno podría pensar. Su instrumento estaba bien, pero estaba muy por debajo del nivel de Dave. Aunque duró un tiempo razonable, me sentí incómoda al final. Fingí que me gustaba, como solía hacerlo con Dave. Los hombres y sus egos. Honestamente, todavía no puedo comprender cómo Dave descubrió mi acto de infidelidad solitario, pero eso ya no tiene importancia para mí ahora. Ver el dolor en sus ojos cuando entró a la habitación me destrozó. Inicialmente, intenté racionalizar mis acciones, pero fue inútil. Dave nunca mereció tal traición. Mi culpa inicialmente se transformó en desafío, aunque brevemente, antes de disiparse. La realización de que mi padre había observado mi transgresión, junto con las palabras de mi hija, me devastaron. El dolor reflejado en los ojos de la hija de John fue igualmente angustiante. Nunca imaginé que mi esposo fuera capaz de tanta crueldad. Al recibir la llamada del hospital sobre la admisión de John, supe instintivamente que Dave estaba involucrado. A pesar de que los médicos atribuyeron las lesiones de John a un accidente de atropello y fuga, albergaba creencias diferentes. Esto me llevó a contactar a la policía, proporcionando el nombre de Dave y el número de placa de su vehículo. Sin embargo, cuando seguí con la investigación dos días después, Dave ya no era considerado una persona de interés. Por eso permanecí al lado de John durante toda su hospitalización de una semana. Entendía que necesitaba mi protección. Hasta hace ocho semanas, si me hubieras preguntado si mi Dave era capaz de tal cosa, lo habría negado firmemente. Pero durante quince minutos en mi antigua habitación, vislumbré un nuevo lado monstruoso de Dave, un monstruo que me di cuenta de que había ayudado a crear un monstruo capaz de una crueldad sin límites. Estaba segura de que era Dave. Por eso, justo antes de que John fuera dado de alta, llamé a Dave y acordé encontrarnos en nuestra antigua casa. Esto tenía que acabar. ¿Acaso no había cobrado suficiente venganza ya? Tanto John como yo estábamos destrozados. ¿No era eso suficiente? Acercarme a mi puerta principal me llenó de tristeza, aunque no tanto como la próxima conversación. ¿Cómo el amor se había convertido tan rápidamente en enemistad? Antes de llamar al timbre, llamé a Carol e instruí que contactara a la policía si no recibía noticias mías en una hora. Dave me recibió en la puerta, vestido con su bata, lo cual me pareció inusual. Su rostro carecía de expresión mientras me daba la bienvenida adentro. Cuando me pidió mi teléfono y bolso, me maldije por no pensar en traer un grabador. Pero luego cuestioné su utilidad. Él nunca confesaría el asalto. Miré brevemente al extraño que había sido parte de mi vida durante 27 años. Me invadió el arrepentimiento por cómo había terminado nuestro matrimonio. Esperaba que al explicar mi versión de la historia, pudiera aliviar algo de su dolor y quizás suavizar su postura. Sin embargo, él me cortó de inmediato, mostrando ningún interés en mis explicaciones. Su tono era duro, su expresión en blanco. ¿Quién era este hombre? Su rostro y voz me eran desconocidos. Me sorprendió cuando casualmente confesó haber agredido a John. Al escuchar su razonamiento, comprendí precisamente su motivo. Digamos simplemente que no alivió mi culpa de ninguna manera. Reprimente no podía comprender por qué Dave albergaba tanta animosidad hacia J.N. Rápidamente me ilustró sobre ese asunto. De repente, me di cuenta de cuán egoísta me había vuelto, lo que había nublado mi juicio y me había llevado a justificarlo completamente inaceptable. De repente entendí no sólo la razón de nuestro castigo, sino también, juzgando por la expresión de Dave, que aún no había terminado. Incluir mi pregunta sobre si recordaba el sentimiento de amor fue parte de mi discurso ensayado. Su respuesta se sintió como una punzada aguda en el estómago. ¿Cómo podría sentirse de otra manera una persona fundamentalmente decente? Sabía que tenía que huir. Mi pregunta sobre posibles represalias futuras era simplemente para evaluar el alcance de sus intenciones. Nunca imaginé que la esposa de John representara una amenaza física hasta los comentarios de Dave. De repente, me sentí identificada con su situación, considerando lo que haría si los roles se invirtieran. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que estaba arriba. Rápidamente saqué a John del hospital y juntos huimos. Ambos divorcios se finalizaron y la documentación llegó a nuestro apartado postal a millas de distancia de mi nueva residencia. El estrés de vivir incógnita, sin amigos y con miedo constante era abrumador. Eventualmente, tuvimos algo de dinero, pero el periodo de espera fue agotador. Luchamos por encontrar empleo, solo consiguiendo trabajos de bienes raíces basados en comisiones con lagunas significativas en los ingresos. John y yo nos casamos seis meses después, pero en retrospectiva, fue una decisión precipitada nacida de la desesperación. Éramos como dos almas perdidas arrojadas juntas y casarnos parecía una manera de justificar el dolor que habíamos infligido, especialmente a nosotros mismos. Mi caída reciente comenzó de manera inocente. El único testículo que le quedaba a John nunca funcionó correctamente, lo que lo hacía incapaz de hacer el amor. No podíamos costear el tratamiento de testosterona necesario para resolver el problema, lo que lo volvía irritable, inseguro y celoso. Seamos honestos, un matrimonio construido sobre la infidelidad enfrenta una lucha cuesta arriba desde el principio. Su estado de ánimo irritable también me volvía antipática. Una amiga sugirió terapia de reemplazo hormonal porque había resuelto un problema similar para ella. Dudé debido al costo esperado, pero ella explicó que, dado que cada segunda mujer mayor de 45 años la estaba tomando, era mucho más asequible que la terapia de testosterona. Después de la visita al médico, la vida milagrosamente volvió a un curso feliz. Sin embargo, mi médico me advirtió que el medicamento tiene un efecto secundario. Lo mencionó con una sonrisa, como si fuera algo positivo. Pero cuando esto le sucede a la esposa de un hombre que no puede satisfacerla, es increíblemente destructivo. De repente, me sentí más emocionada de lo que había estado en el quinto año de mi matrimonio con Dave. No teníamos ninguna cercanía con John. Rápidamente aprendí a esconder mis juguetes para el placer de John porque no le gustaban y tenía celos de mí. Cuando un colega en mi nuevo trabajo comenzó a mostrarme interés, me encontré incapaz de resistirme, a pesar de la diferencia significativa de edad. Me halagaba su atención. Mantener nuestro encuentro en secreto era increíblemente estresante, especialmente debido al intenso celo de John, lo que lo hacía mucho más difícil que tratar con las sospechas de Dave. Nuestro primer beso me pareció extrañamente familiar, como un fuerte de Javiyu, pero fue más perturbador que emocionante. Decidí no repetir el error de engañar más. Después de mucha reflexión, decidí una solución lejos de ser ideal, creyendo que John debería respetar mis necesidades. Así que, el jueves pasado por la noche, senté a John y le expliqué suavemente que no estaría en casa el viernes por la noche. Necesitaba buscar intimidad en otro lugar. Le aseguré que sería imperceptible, puramente físico, y que le ahorraría cualquier detalle. Su silencio esa noche del jueves y la mañana del viernes me parecieron un acuerdo renuente. Después de una breve reunión con mi nuevo amante, que pronto se quedó dormido, me sentía avergonzada y volví a casa a nuestro remolque solo para descubrir que John había desaparecido. Al amanecer, el sonido de las sirenas reveló la triste verdad. John ya no estaba. Una vez más, he arruinado a un hombre. Mientras me preparaba para su venganza esperada, me sorprendió encontrar solo una nota de suicidio y una carta para su abogado. Se envió un correo electrónico con una nota de suicidio a nuestros amigos, lo que los llevó a cortar rápidamente su relación conmigo. Mientras tanto, en una carta para su abogado, los beneficiarios de su seguro de vida y testamento fueron cambiados de mí a sus hijos. Me di cuenta demasiado tarde de las consecuencias de herir el orgullo de un hombre. ¿Cuándo aprenderé alguna vez? ¡Gracias!